Si es esto lo que quieres Quiero explicarte De las cosas que la vida me mostró Hubo muchas que no quiero recordar Y otras tantas que no son sino dolor Aún así sin preguntar, sé muy bien que lo mejor fue amor Yeah, sí fue amor Yeah, fue amor Yeah, oh sí fue amor Yeah ¿Cómo estás? No me preguntes qué pasa Sabes que todo es una farsa y esto quiero dedicarlo a ti A que tú creas que te mentí Yo soy el hombre que te ha amado Y ya no piensas que te he engañado ¿Cuántos rumores andan por ahí? Desde que el día en que te perdí no son ciertos No créeme en mis sentimientos Y aquí tú piensas que aún te miento Es lo que siempre fui y lo que ahora siento Fue amor Fue amor Yeah, oh sí fue amor Yeah, fue amor Yeah, oh sí 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 fue amor Gracias.